La privacidad entonces es un aspecto a revisar y entramos en la última parte, que es una parte realmente mucho más sencilla, pero es mucho más metodológica y hay un problema, y es que el IPD está muy poco, en la práctica del IPD está muy poco difundida, si el BIM está alcanzando cotas el IPD será lo siguiente, que es la metodología, pero los clientes no hablan de BIM, los clientes hablan de IPD, de qué proyecto van a hacer y qué tipo de delivery, de qué tipo de entrega se va a hacer a ellos, entrega integral. Entonces, voy a empezar por la parte de coeficiencia porque va a ser una manera que entendáis que se tienen que entregar unos datos para tomar unas decisiones. Hablamos del activo más que del proyecto, y ellos requieren, las personas que gestionan el activo, requieren los propietarios, requieren ver el output para decir, bueno, si este diseño tiene un coste, tiene un tiempo, me encaja o no me encaja, me da un rendimiento, pero es imposible, inviable para mi modelo de negocio, mis condiciones. Entonces, la coeficiencia consiste en tomar decisiones que conjuntamente tienen en cuenta el coste, el tiempo y la energía, el 4D, el 5D y el 7D, vosotros lo conocéis bien, es un concepto que proviene de, sobre todo, lo hemos difundido mucho, hemos sacado desde Bean Campus también en la intervención que concretamente yo he tenido, el índice de coeficiencia, el 2A Index, y hemos sacado resultados muy interesantes con gráficos que le dicen al cliente, te vas a gastar este dinero, pero luego en el ciclo de vida te vas a gastar este. Si gastas en cambio este, luego el ciclo de vida vas a gastar este. Al final, la decisión se dice, me gusta, pero además es mejor, o me gusta, aunque sea más caro, o me gusta, aunque me cueste más el rendimiento, pero tengo en cuenta las vertientes. Porque nosotros no tomamos las decisiones del diseño, las toman ellos. Entonces, ¿cómo estamos de fuertes respecto de entregarle datos de 4D, de 5D y 7D en el propio entorno? Si la interoperabilidad es más floja, hay que tratar de resolverla adentro, pero existen sistemas como Syncron 4D, existen sistemas de mediciones directas, hay alguno, o que van directamente a sistemas de, no diría Excel, por Dios, a ver si pasamos página con el tema de los costes de la edificación en Excel, es una petición que le hago al sistema, por Dios, generar más software, lo que hay no es suficiente, tenemos el BIM, adaptaros a que tenemos la información, y el 7D que hablamos de insights, en el caso de Revit, si no he entendido mal, y ahora aquí no hay el simulator que tenéis dentro de Bentley. Me refiero, vamos apartado por apartado, 4D. ¿Hay solución integrada en Revit? ¿Sí o no? ¿Y en Apple Leads? ¿Sí o no? No os preocupéis que va a haber alternativa. Dentro de Revit, no, como tal, pero sí que hay dentro de la familia Autodesk, pues está Navis World donde puedes explotar. Ok, pero perfecto, va a haber espacio, pero que quede claro. Bien, Pedro. Diría sí, no y cuál. Bueno, existían algunas cosas integradas que tenían interés, pero finalmente la decisión ha sido, como siempre, comprar una aplicación de Excel. 4D, no. Ahora entro en esto, no os voy a dejar con la palabra en la boca. 4D, el mejor camino que consideras para Revit y, Pedro, para OpenBus. El que tú utilizarías, el que sería el tuyo. Pues posiblemente no sea el, a lo mejor no es el mejor, pero el más directo es no salirte del corralito de Autodesk, ¿no? Tirar por Navisworks. Vale, Navisworks. Pedro. Pues, en la misma conversación, yo tiraría herramientas externas y Bentley sigue comprando. Y me vas a regañar, pero para el tema de mediciones. ¿Cuál herramienta externa? ¿Cuál es la herramienta externa? ¿Cuál es la herramienta externa? ¿Cuál es la herramienta externa, creo que no. Externa. A ver, existía una herramienta de mediciones, pero sin entrar mucho en detalles, había que definir la base de datos entera dentro de Ecosim. Y aún así no era demasiado práctica. A mí me ha dicho un pajarito, perdona que te pegue esta pequeña ayuda, Pedro, pero me ha dicho un pajarito que han comprado Syncron. Sí, sí, claro que sí. Entonces, pues, vuelve a ser la misma. No es mejor dejar quedar, ¿no? Navisworks es Navisworks, pero Syncron, ¿sí? No, pero eso te comentaba. Me parecía un pequeño rato, bastante poco pequeña. No, pero sí lo dije en principio, hombre. Sí, sí lo he mencionado. Ok, perdón. El tema, en general, pues ya sabes que yo soy de la opinión de que las aplicaciones, las especialidades integradas dentro del software BIM, valen para la fase inicial. Es decir, tener MEP dentro de Open Buildings es útil para el predimensionado y para, como digo yo, simplificando, saber que la altura libre en el garaje es suficiente porque no pasa un conducto muy grande. Pero luego, en el momento en que eso hay que calcularlo de verdad, yo abogo por la solución especializada. Y lo mismo sucede con mediciones, con control de fases, con cualquier procedimiento. No podemos y no debemos luchar contra una herramienta. O sea, Rebar tiene que hacer su trabajo y no puede hacerlo Revit. Debe hacerlo una aplicación independiente especializada en ella. Ok. O lo que sea. Ok. O que tal vez te da acuerdo. Ok, ok. Entonces, voy a seguir el 5D y ya me enfrentaré con vosotros, que sois muy poderosos. Bueno, voy a decirlo porque si no, reviento. Hay un problema y es que esto se tiene que conocer al principio y mover un design builder para la evaluación energética o mover un tecla para la solución y las mediciones, tenerlo todo definido. Pero sobre todo, el tema de co-designer en Archicad, el tema de insights, que antes era green building, el no introducirlo, sobre todo sostenibilidad. Yo diría que más que 4D, 5D, más que 4D, incluso el 5D y los costes y la sostenibilidad, o sea, la energía, yo creo que es esencial tenerlo dentro. Entonces, he visto el flujo y lo he probado y lo he experimentado en Revit con green building, menos marketing size ya se ha puesto las pilas. El Energy Simulator no recomiendo Bentley, pero discontinúe. Continúe, debería introducirlo porque tenemos un problema y es que son factores que realmente provienen de un diseño y de una decisión en una fase temprana. No podemos mandar a un ingeniero que haga sobre una solución poco desarrollada un cálculo que no puede hacer, sino que se van incorporando los datos. Pero esto es el problema que planteo. ¿Seguís pensando lo mismo de que quizá tiene que haber una hibridación? Yo estoy convencido de que el cálculo correcto viene cuando un ingeniero o un técnico hace lo que tiene que hacer, pero la eficiencia energética no puede depender de que entre alguien súper especializado. Pero que eso puede invalidar en el futuro la solución. Se ha tomado un dato, no ha sido real, probablemente por eso las opciones de diseño. Bueno, habrá que volver atrás, pero el equipo tiene que diseñar. El Design Authority no está solo. Esta es una tesis. ¿Podrías llamarlo? Me cuelo aquí porque efectivamente es que hay fases de diseño en las cuales hay que entregar un certificado energético inicial. Es decir, sí que existe un cálculo previo que luego evidentemente la obra, el desarrollo, el proyecto de ejecución va a modificar y va a ser necesario. Pero digamos que hay cosas que son de puro cumplimiento de normativa en las fases iniciales de diseño. La estructura no tiene que cumplir la normativa en el proyecto básico. De acuerdo, pero hay otras cosas que sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que es útil tener esa herramienta. Me refiero muy concretamente. Estamos hablando de 4D, 5D y 7D. Por tanto, MEP, estructuras especializadas, por ejemplo, temas de seguridad, pues no son en este momento 9D, el que sea. Estamos hablando de una decisión que tiene tiempo, coste y condiciones de sostenibilidad, porque ahora entra ese factor. Yo sigo en lo mío. Ya me veis que no estoy moviéndome ni un ápice creo en esa implantación. Y por eso os hago estas preguntas, que también son hechas por mí y, por tanto, son opiniones propias. Algunas preguntas no son del sector, sino que es una serie de preguntas que son opinables también. Y agradeceré esas opiniones por parte de los comentarios que hagan a nuestros vídeos y se suscriban a nuestros vídeos en YouTube, los videntes, los que lo están viendo. 5D, el tema de costes. ¿Alguna integración o no integración? Si no, interna o externa. Las soluciones, por lo menos en el mercado nacional, son siempre externas. ¿Y existen? Sí. ¿Está variado? Presto, tienes costes para vincular, Arquímedes, hay desarrollos como Mamba. O sea, hay idea interesante el tema de Mamba porque es muy diferente, porque es muy vivo. Vale, pero son varias, no queremos poner alguna. Perfecto. Pedro. Bueno, internas tiene y no son operativas. Y gracias al esfuerzo de Eduardo Cortés, al que aprovecho a saludar desde aquí, un verdadero experto dentro de Bentley. Y bueno, el pilar de Bentley es el número uno, pues efectivamente se puede conectar con Presto, nosotros ya hemos trabajado, ya sabes, en la conexión con Arquímedes, se puede hacer. Pero Open Buildings no está diseñado para el mercado español y digamos que no tiene herramientas de conexión de ningún tipo y nadie las ha desarrollado, como dice David. Hay mucha gente que desarrolla herramientas de integración, en el caso de Open Buildings no existe esa comunidad. Ok, ¿qué conclusión para utilizar lo que recomendáis de 7D, sobre todo de eficiencia energética, es decir, de rendimiento energético? Yo, a raíz de lo que decía Pedro antes, yo creo que hay que diferenciar, no podemos pensar que vamos a tener una herramienta completa que hace absolutamente todo y que lo hace bien. El tema de costes que acabamos de comentar, pues a lo mejor en una fase primigenia, a lo mejor con unas tablas dentro del propio proyecto puedes gestionar y tener una idea de coste, pero en el momento que te vas a lo que te va a pedir un proyecto de ejecución necesitas una herramienta específica, pues con el tema de la eficiencia energética pasa algo parecido. Seguro que hay herramientas que te sirven dentro del programa para tener una idea de por dónde vas, pero por ejemplo en España necesitas una certificación energética que tiene que pasar por un filtro de un programa concreto. Sí, bueno, pero eso sería en una fase en la que el producto final, el modelado, todo el proceso, probablemente esperemos que tenga la misma evaluación de huella de carbono y consumo energético. Sobre todo de huella de carbono, ¿no? Porque calificación, porque a veces tengo la sensación de que las herramientas gubernamentales son procedimientos muy complejos que además dan resultados un poco extraños. O incluso no son procedimientos de simulación. No tengo ninguna duda, y esto lo quiero afirmar y quiero decirlo en presencia de vosotros, que tengo muchas dudas de herramientas que no utilizan sistemas de simulación como NMI Plus. Hay motores totalmente reconocidos y las herramientas que proponen los gobiernos, hablo del caso de España, pero de otros gobiernos, no están teniéndolo en cuenta. Y me temo que va a haber muchos problemas legales, porque un modelo BIN cuando dice, y está informado correctamente, se puede hacer los peritajes que se quieran, pero básicamente esa simulación con los datos correctos, revisados los datos, me temo que pericialmente revisado por tres pares, me temo que la certificación que da el gobierno puede ser diferente del modelo real. Y el BIN es verdad. Es que es el problema que tenemos, es la única manera que tenemos de revisarlo. Entonces, quiero dejar esto en constancia para los gobiernos que no se pueden separar de la creación de modelos BIN. Quiero defender que lo que estamos haciendo es una seguridad jurídica y una seguridad incluso de sostenibilidad para la sociedad. Cambia mucho el panorama de hacer certificaciones, que son estadísticas, a certificaciones que solo se pueden basar en información del modelo que tenemos. Esto era un apunte porque creo que es importante que la labor que estamos haciendo es muy fundamental para la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono, que la Unión Europea, por ejemplo, ha dicho que va a aumentar la reducción de la huella de carbono un 15% a 2030. Nos ha forzado mucho más. Ya el BIN ya se ha puesto en la línea, y quiero decirlo aquí, que me parece una gran noticia, en la eficiencia energética de los servicios es esencial para hacerlo. Y se va a disponer muchas inversiones para ello. Es bueno para todos y por eso el conocimiento que estamos trasladando al mercado para que el mercado esté preparado para este reto que va a venir. Después de todo esto, os comento. En la parte de 7D, ¿qué aplicación prefieres si no la tienes dentro? Pero tienes la ventaja de que la tienes dentro. ¿Podrías utilizar dos? ¿Y en qué fases? ¿En la fase temprana del diseño y al final de la fase temprana del diseño? ¿Como comprobación? ¿Otras herramientas? Dentro de Autodesk no me atrevo a decir que haya una aplicación para Facility. O sea, yo creo que todo el mundo que hace Facility tiene que buscar una aplicación fuera. Cuidado, no estoy hablando de operaciones, sino de la simulación energética. Ah, 7D. Cuidado, no estoy hablando de operaciones. Sí, sí, correcto. Vale, vale. Pues yo la verdad es que estoy un poco desconectado de ese tema. Y casi todo, como al final el resultado tiene que ser un resultado, digamos, oficial, te tienes que ir a herramientas de fuera de CIPE y además incluso cuando el modelo no está completamente cerrado. Es decir, hay una definición básica que no necesitas complejizar más para que la herramienta de cálculo no te dé problemas y es cuando lo sacas y certificas. Esto es lo que hay que contarle al señor, que se le cae una gotita de la piscina olímpica que tiene para bañarse y cuando se va a tirar está en el suelo de la piscina porque a los dos meses se le ha vaciado la piscina entera. Entonces, claro, es que una gotita día tras día es sistémico. Yo quiero insistirlo, pero es que, claro, nos vemos un poco atrapados por las dinámicas creadas legalmente. O sea, yo reclamo que tenemos que incorporar Building Smart, los capítulos tienen que insistir en que los estándares tienen que exigirse y tiene que haber otro nivel en la ley y que no puede ser un sistema híbrido, que no tenga información, pero al mismo tiempo te garantiza una calificación. Es que me parece importante porque estamos hablando de un sector de multas, de problemas, de valor de activos que lo tienen y no se les está teniendo en cuenta y otros activos que no lo tienen que no se está teniendo en cuenta. Yo tengo claro que lo que tenemos ahora a nivel de normativo es un paso intermedio, además deliberado, para que el sector se adapte. O sea, programas como C3X que son efectivamente estadísticos y con un nivel de incertidumbre bastante grande, no se pueden entender desde el punto de vista técnico. Ok, ok. Entonces el paso del cliente de que tenga garantizado qué va a ganar la eficiencia energética es huella de carbono, impuestos en el futuro. Está cubierto, eso no habría problema. La certificación oficial dice tú eres A++ y tú eres A++, por tanto servimos al cliente en lo que podemos, pero no podemos garantizar que el consumo energético sea el que dice. Me hace mucha gracia el tema del LEED, que quiero decir que tiene sus ventajas como diseño, pero es un sistema estadístico que si se pusiera el dato que dice de consumo energético de luz en un rascacielos de 50 plantas, las 25 primeras puede ser que tuvieran luz, pero las 25 superiores probablemente que no. Entonces hay un problema con esto y es que tenemos que ajustar las intenciones. Probablemente el LEED es un sistema, aclaro aquí, que tiene una certificación y en cuanto a diseño efectivamente consigue resultados estadísticos demostrados y tiene además una biblioteca de materiales que nos da la sostenibilidad de cada material fabricado por cada fábrica, lo cual como el BRIAMS es tremendamente importante, pero los sistemas estadísticos no pueden sustituir a la simulación y sin el modelado del proyecto no se puede tener esos resultados. Y al cliente le tenemos que servir entonces en dos áreas. Entonces vuelvo a preguntar, al cliente para asegurarle los datos tendríamos que dar un dato cierto de ciclo de vida para que el consumo fuera el correcto. Y el día de mañana cuando acepten la simulación y te digan no, no es lo que decíamos antes. Pero eso se puede discutir con el gobierno. Se puede discutir, tú me has dado una plus plus, no me lo puedes quitar ahora sin darme un margen para que yo cambie el edificio. Diez, quince años, veinte años, etcétera. Porque no sería razonable que tú me has dado una certificación y ahora no me la reconoces. Entonces, pero en el mantenimiento, los clientes con los que habitualmente trato a nivel de cadenas pequeñas o grandes facilities clientes que piden consejo, es que a ellos les importa mucho lo real. Y entonces, pero estoy entrando en un debate porque me da la gana a mí, porque soy un mal presentador, porque estoy llevando a donde yo quiero a mi molino, pero voy a resumir que Revit sí tiene alternativa interna, pero tiene las alternativas externas. Cuidado ahí con la interoperabilidad, ¿verdad? Cuando anda ahí, con que Autodesk tiene que ser muy cauto de que funcione bien la interoperabilidad. Y Bentley, lo mismo. Tiene que estar atento, pero tiene cosas externas e internas. ¿Internas dentro de Bentley? Tiene una aplicación interna que es muy completa, el NG Simulator. Es muy exigente, evidentemente te va a pedir que modeles mejor lo que vale para arquitectura. Sería un insight, ¿no? Sí, entonces es muy completa, muy exigente los resultados. ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo he trabajado en versiones anteriores y no sé si ha avanzado un poco más, porque en las que yo he utilizado estaba enfocado al mercado americano. Tan exclusivamente que en las primeras versiones ni siquiera se podía ejecutar en una versión en Windows en español. Puedo dar una recomendación para que se trabaje para todo el mundo, ¿no? Sí, entonces lo digo con la boca pequeña porque las últimas versiones no sé si habrán ampliado ese objetivo, pero en ese momento hasta en las versiones anteriores desde luego era muy exclusivo. Y no tenía ninguna aplicación para el mercado español, realmente. Fuera de obtener unos resultados y luego manualmente transcribirlos a una herramienta. Ese es un problema también en Autodesk, ¿no? Que el mercado anglosajón es tan potente que somos las migajas, ¿no? Entonces, los motores de cálculo pues están basados en sus estándares y son difíciles de implementar aquí. Correcto. Es una recomendación a las marcas que además vosotros sois un amigo. Hay apoyos en diferentes lugares y concretamente el mercado Slatan Caribe pues tiene desde aquí hemos tratado mucho. Llevamos muchos años generando el Master Big Manager y los Masters que hemos sacado y hemos creado una awareness, pero que es un mercado que se trata conjuntamente, mil y pico millones de personas y que vosotros sois unos referentes que podéis ayudar con vuestras aportaciones, lo estáis haciendo aquí, a la mejora de los sistemas y que es muy importante que esto lo hayáis comentado. Bueno, os lo agradezco y os lo agradecerá también todos los usuarios de Revit y de Open Buildings de ahora y del futuro. Creo que es bueno la comunidad se ponga en funcionamiento y les ayude a los makers, a los software makers a entenderlo. Y en cuanto le decís el camino, yo creo que ellos tienen medios de sobra para enfocarlo cuando les conviene, eso sí, es un modelo de negocio pero que va evolucionando y que dicen, ¿qué hay siguiente? Mejora continua, ¿no? Y que le estamos dando muchas claves. Y os lo deberían agradecer cada una de las marcas con un respeto y un reconocimiento porque sois referentes de las herramientas y las estáis defendiendo muy bien y de manera muy completa. Vamos a entrar en el IPD, el Integrated Project Delivery, la entrega integrada del proyecto, que es una metodología. Bien, mencionamos el IPD porque está en Estados Unidos también, los contratos de AIA están muy desarrollados, en Europa no existen. Es más, el IPD a nivel público es imposible pero tiene una vía que ya se ha visto por parte de especialistas que nosotros tendremos disponibles y que lo explicarán, de que el Project Entity es una entidad de proyecto en la que estén todas las compañías, todos los que vayan a estar y todos los que vayan a participar finalmente y algunos que no y muchos que no. La única manera es crear una Project Entity, una entidad de proyecto en la que se pueda entrar porque tiene sus propias herramientas de management que tienen que ser reconocidas y los contratos están muy preparados. También en Estados Unidos el Multiprine, que es múltiples partes teniendo contratos, no acaba de funcionar. Sin embargo, los IPD, los contratos de Project Entity, las Single Proposed Entities, sí están funcionando porque no vas a los tribunales, no paralizas el trabajo, abogados hábiles no pueden hacer su trabajo para paralizar y crear leverage, crear palanca. Esto es un dato que creo que vamos a esclarecer sobre el IPD en eventos de management aquí en Beam Freelance, pero es muy desconocido. ¿Conocéis algún proyecto? ¿Habéis participado en algún proyecto de IPD? Me encantaría. Yo que piso, al final haces proyectos pero pisas obra y ves que cuando cada uno va a lo suyo, eso no puede salir bien. Haces la obra en contra del otro y es frustrante la verdad. Pedro, ¿has hecho algún proyecto IPD ya? Bueno, yo tengo la suerte de en este momento estar colaborando en un proyecto en el cual hay una Joint Venture. ¿Hace cuántos meses? ¿Hace cuántos meses que estás teniendo esa experiencia? Hace tres meses. En concreto, en esta hace tres meses tengo la suerte y lo dicho, hay una Joint Venture a nivel de diseño, nivel de desarrollo. Esta mañana he estado ayudando a un colega de otra compañía a resolver un tema que es un procedimiento que a mí me ha salido bien, oye, te ayudo, no sé qué y tal. Y esa entidad de diseño está trabajando a su vez para otra Joint Venture a nivel de construcción que está trabajando para un cliente. Bueno, entonces ahí hay un sistema de interrelación que funciona por un lado por SharePoint, por otro por ProjectWise, por otro por AssetWise y que, bueno, son, creo recordar, más de 400 personas a nivel de diseño y funciona bien. Por supuesto, pues hay cosas por resolver, hay cosas que se improvisan, pero la estructura está muy bien definida. Ok. Entonces, vamos a entrar en el rendimiento de vuestro sistema de cara al IPD. Las preguntas técnicas, es decir, ¿esto funciona o no funciona de cara a lo que yo necesito? Como fondo de inversión que me gestiono desde Miami, estoy en 130 países y tengo 150.000 millones de dólares de activos. No estamos hablando de algún fondo pequeño, sino que probablemente estamos hablando de los activos inmobiliarios. Podría haber activos de infraestructuras que también entrarían, activos industriales que también entran en los diferentes sectores. Pero tener en cuenta que estamos hablando de fondos de pensiones, estamos hablando de fondos, hedge funds, etc. O sea, esto es una pregunta viniendo de donde tiene la sede Binfiles, que es Florida, como eje de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Entonces, estamos hablando de realmente dónde se gestionan los activos en el mundo y preguntan muchas cosas. Entre ellas, ¿cómo contribuye vuestro entorno a la fase temprana del diseño? Bueno, hablamos de coeficiencia, hablamos de que interno a externo se consigue tener el dato, pero es mejor interno, lo que tardas, etc. ¿Se tarda poco en tener la decisión de los datos para tomar la decisión de coeficiencia y se codiseña con el cliente? ¿El entorno tiene esas fortalezas? Yo creo que sí, que la herramienta BIM 360 es capaz de facilitar eso. Claro, pero en cuanto a la decisión y a saber cuánto, qué coste, tiempo y energía, qué soluciones hay que combinen esto, decíamos que... Esas son las herramientas, sí. Pero a nivel de comunicación yo creo que el sistema no es problema. O sea, en la fase temprana del diseño tenemos los datos necesarios con el nivel de precisión para aportarlos al cliente. ¿Revit y su sistema? Revit, hay que decir. Bueno, no, hablaba de Revit, me decía David, confírmame. ¿David tiene su sistema? Sí, con sus limitaciones, pero yo creo que sí que se podría... No sería el mayor escollo para integrar un IPD. Vamos. Muy bien. Sí, yo creo que también. Aunque, pues como hay muchas herramientas implicadas, no diría yo que Open Building es la herramienta que permite hacer eso. Es una más, una herramienta más del proceso. Ahora es una cuestión como la que suelo hacer de las libros de estilo. Ok, estamos empleando bien y vuestro libro de estándares de estilo, ¿dónde está? Y en todo el mundo me dice, ¿qué? ¿Qué es un libro de estilo? Entonces es bueno que se vaya, vaya la matriz de madurez, vaya incrementándose, pero eso es bueno, eso es un camino, ¿no? En el tema de los clientes, los clientes del proyecto IPD en que habéis intervenido, aquí me quedo con Pedro, tienen realmente, tú tienes la experiencia de que se comparte que las opciones de diseño y se establece el rendimiento de esa opción 4D, 5D, 7D, cuánto, qué tiempo, qué costes, qué energía, o sea, qué reducción, se acomete y se le dice al cliente para que tome decisiones. Yo lo desconozco un poco. Yo sé que a nivel de diseño sí que existen unas guías suficientes como para controlar las guías. Pero datos de rendimiento de lo que se están modelando. Pero yo, en el proyecto en el que estoy en este momento, ya hay mucho rodado y desconozco cómo se han tomado las decisiones. No hay ningún índice que establezca, hemos tenido una solución en este punto, hablábamos de las alternativas, que no es malo decidir entre varias y decidirse para una, pero entre esas alternativas, es decir, esta y esta tienen este, tenían citar en este tiempo, este coste, y consiguen este resultado, y se evalúan. No existe ningún 2A index o índice de coeficiencia para decidir por parte del cliente. Es, qué dinero, ¿no? Qué rendimiento. Entonces, con esto, y no sé, si hubiera, no se siente de él, no lo sé, no lo sé. Yo ya no he vivido esa fase de toma de decisiones. Mis proyectos son pequeños en ese sentido, así que no he necesitado de esa decisión tan, digamos, tan exigente. Y en los que he colaborado, pues he llegado tarde a la fase de decisiones, centrado en la fase de, digamos, de proyecto de ejecución, con lo cual, pues no sé, no sé si existen herramientas para ello. Bueno, con esta pregunta realmente hemos acabado, porque en la parte del IPD, todo lo que habéis explicado de la arquitectura colaborativa, de la colaboración, del codiseño, explica que vuestros sistemas, que es una confirmación de lo que yo he escuchado, sí que están preparados para el IPD y el diseño en la fase temprana y aportar de un modo mejor o peor, eso habrá que generar quizá mejores prácticas, porque el índice no es algo fuera del alcance de cualquier equipo actual, simplemente es disciplina para dar los resultados, para sentir la responsabilidad. Es decir, que vuestros sistemas están preparados para dar una solución IPD en la fase temprana de diseño a clientes, consultores, a todo el equipo y, por tanto, hacer que la metodología IPD se pueda emplear. ¿Confirmación de Revit? Sí. ¿Pedro? Sí. Bueno, creo que no hay ninguna barrera para que ninguno de los propietarios, desarrolladores de un proyecto no adopte con vuestros sistemas, utilizando vuestros sistemas, el IPD. Por tanto, creo que hemos llegado a una conclusión muy interesante y es que ahora está preparado para que el mundo de la financiación, del dinero, de la inversión, confíe en la tecnología, porque las metodologías, la tecnología está preparada para las metodologías. Vamos a por ellas. Y esta presentación no solo sirve para conocer lo que se debe mejorar, sino para dar confianza al mercado, diciendo lo que yo saco en conclusión, que es que las herramientas están maduras, mejorando, los sistemas colaborativos también tienen un trecho que mejorar y lo están haciendo, las compañías están compitiendo, así que estamos, yo creo que, muy optimistas y esperando cambios, pero nosotros siempre esperamos lo mejor.